Hace cuatro años, Sandra fue asesinada en Zapopan por su esposo, el papá de sus hijas. Ella tenía 23 años. Él era muy violento. Toda la vida, desde que ella se juntó con él, siempre fue muy violento. De hecho, duramos dos años desde que ella se juntó con él, que no sabíamos nada de ella. Muy celoso, no la dejaba salir, siempre la tenía escondida, encerrada. Después, cuando nacieron sus hijas, ella no era libre ni siquiera de llevarlas a la escuela. Siete años de violencia fue los que vivió Sandra con su pareja sentimental, quien ya fue vinculado a proceso, pero aún no se le dicta sentencia. Nos habían dado un año, ya vamos parados, y no se ha sentenciado todavía. Me regresaron a mis nietas, en la cual hoy soy fortalecida. Estoy llorando, sí lloro, porque las lágrimas siempre van a surgir en estos casos, porque lo que me quitaron ya no va a regresar. Tenemos que tener una perspectiva que la violencia feminicida, no se termina solamente con la mujer que muere, sino también con el sistema de justicia. ¿Cómo imparte el sistema de justicia tardías las sentencias? Y esto también es revictimizar doblemente a la mujer que falleció por feminicidio. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado mes de octubre, 8.912 mujeres fueron víctimas de algún presunto delito en el país. 515 corresponden a Jalisco. Fernanda Mejía, Azteca Noticias.